Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Qué te pillé a Kremi Play en mi habitación? Y bueno, pues vamos a ver un unboxing o como lo queráis llamar de Super Smash Bros. de Nintendo 3DS Por cierto, se me ha olvidado decirlo este, Kremi Play Even, por cierto Bueno, en fin, nos colocamos así y vamos a abrir, ¿no? Eh, a ver Vamos a ver Estamos abriéndolo, tengo unas tijeras ahí pero no las voy a usar porque yo con una mano izquierda me voy bien, ¿no? Super Smash Bros. Madre mía, desde el E3 o más esperando este juego, bueno, abierto Eh, vamos a ver qué es lo que tiene dentro A ver Super Smash Bros. 3DS, muy bien A ver, abierto Aquí viene la tarjetita Super Smash Bros. Por cierto, me gusta, es igual que la caja No la veis muy bien, pero bueno Eh, vale Estos son los puntos de Club Nintendo Eh, esto Eh, juego recomendado Vamos a ver Dice 2DS, 3DS Nintendo 3DS, XS Tenemos el Pokémon Alpha y Zafiro Eh, los remakes estos Eh A ver El Rubio Omega y Zafiro Alpha Se llamaban Y tiene que estar chulo No sé si lo traería al canal Pero si lo traigo Lo traeré un poco tarde Porque El XS no lo tengo pasado O sea Lo jugué al principio Me gustaba Y luego lo dejé jugar Así que Soy así Hasta que no me lo pase Pues no sé Eh Este de la que está el guapísimo Pero tampoco me gusta Tampoco me gusta mucho Tomodachi Live No me llama mucho la atención La verdad Super Mario Bros. 2 Lethe Mario Golf Eh World Town No ley Pero no me gusta mucho 3D Land Obligatorios y 3DS Mario Bros. 7 Lethe Creo que le tengo metido No, no Le tengo allí Encima de la funda Pero bueno En fin El caso Vamos a pasar A la siguiente hoja Super Smash Bros. Para la Nintendo 3DS Hombre Es el juego que me acabo de comprar No sé si lo sabes Luigi's Mansion Fantasy Life La leche en el que existe este juego Justice New Island Que a lo mejor me lo cojo Con la promoción Que trae esto Y ya está Ahora me dice como abrirlo Así que bueno A lo que vamos A meter al juego ¿No? Ah, bueno Aquí está la guía Rápido Esta Ah, bueno En fin Sacamos el juego Aquí está Y Encendemos Antes de meterlo En la consola La demo No la tengo aquí metida Le cambié La tarjeta SD Si la enciendes Pues bien Metemos la tarjetita A ver A ver Y Abrimos Leña que te hablas Ahora irá Al juego No Aquí está La actualización Serio Bueno chaval Tío Está guapísimo No recuerdo yo Que se moviese El fuego Este en la demo No estoy seguro Qué guapa La tío Es muy parecida A la demo Vamos a entrar Dice Hay una actualización Luego lo actualizo Creo que soy El primero español En tener este juego El primero del mundo Sin contar Los japoneses Tío Que los tiene Mucho antes Pero bueno En fin Lo estoy grabando Con la mano Lo mismo que hacíamos En la demo ¿Por qué no cargas? Que te pego Carga Carga A ver Siempre que digo Carga Carga Vale Ahora vamos a ver Super Smash Bros Vamos a ver Si hay un vídeo inicial Está bien Aquí se van a crear datos Vale Qué guapo Dios mío 3D Pues no tiene nada Bueno en fin Entra Si quieres Hombre Es que ahora Se están creando Los datos Todo eso La primera vez Que lo abres Y te da mucho más Creando datos Adicionales Super Smash Bueno Mientras cargas Esto En caso El juego Me ha costado 45,99 En game Y lo había reservado Así que me van a dar Una camiseta Mola Y un descuento De 20 euros En la versión De Wii U Y eso Mola Tengo un lunar ahí Link Mario Pit No se han podido Crear Porque no hay espacio ¿Qué? No se puede entrar Troleado Troleado Estoy troleado Eso no vale Bueno Bueno No hemos podido Verlo ¿No? Ja ja Tranquilos Ostras Ahora la tarjetita Vale Pues acabo De Cambiar El este La tarjeta Se ve Que vamos A ver Vale Quedando datos Adicionales Bueno Por cierto Se ve Ese globito Que tengo ahí Claro Tío O sea Pobre vela ¿No? ¿Estás jugando Super Smash Flores? Ya lo sé Por primera vez No soy gilipollas Al fin Después de varios años Esperándolo Lo tengo El menú completo Chavales Chia Pichis Quiero ver el cajón De esa Tien Que ya es de Presumos Bueno Eso lo vemos En el sitio Ya lo sé Que no soy Tonto Vale No 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 Venga Vamos a ponerle el nombre De mi país Pues ya está Ya hemos hecho lo que queríamos hacer ¿No? Espero que os haya gustado esto Que yo A Mimí Que vais a ver muy pronto luchar Vickis Ya No Bueno en fin Pues espero que os haya gustado este vídeo Si es así Pues dale a like Favoritos Nunca viene más Y bueno Pues ahora Os voy a dejar Con la salida final Del RemiPlay Event ¡Mola mucho!